Muy bien, en un día como hoy, pero del año 2015, llegaba el Papa a Paraguay. Sí, ahí tienen las imágenes, justamente por la tarde llegaba el Santo Padre en su primera y única visita a Paraguay como sumo pontífice. Fueron tres días de alegría, espiritualidad y mucha emotividad. Llovía, quedaba a gusto también. Corría el año 2015 y la población paraguaya, mayoritariamente católica, esperaba con ansias poder ver de cerca a Jorge Mario Bergoglio. Aquel viernes 10 de julio, a minutos de las 3 de la tarde, procedente de un vuelo de Bolivia, aterrizaba en el aeropuerto Silvio Petirós y el Papa Francisco. Lo recibió el presidente en aquel entonces, Horacio Cartes, quien lo invitó a presenciar una presentación de danza paraguaya y a escuchar a un coro de niños. En una imagen que aparecía recrear el paisaje bíblico de Mateo 19, 14. Dejad que los niños vengan a mí. Frase similar a la utilizada por Bergoglio, quien pidió a los organizadores permitir que los chicos se acerquen a él. De allí salió rumbo al penal del Buen Pastor, donde hizo una parada. Fue una parada, porque todas estaban tan ilusionadas de poder verlo, hablarle, y fue imposible. Sí, justamente en el acceso principal a la penitenciaría, donde se había formado un cordón de internas que prepararon un coro para recibir y cantar al Papa. No sé si llegaron a cantar. No creo que haya sucedido, porque fue muy rápido, pasó, saludó, lo vieron así. De ahí había ido al Papa Móvil, quien lo llevó hasta la Anunciatura Apostólica, donde se preparó para una reunión con las autoridades en el Palacio de Gobierno, donde finalizó ahí su primera jornada. Me imagino que después comió, taratatá. En el segundo día, utilizó un automóvil Peugeot al que había subido Juan Pablo II, 27 años antes. Ese Papa Móvil lo teníamos acá o lo trajeron, me imagino, ¿verdad? Bergoglio llegó en ese vehículo al hospital Acostañú, donde compartió con los pacientes pediátricos y los bendijo. En otro auto, el Papa viajó hasta Curuzú Peregrino, punto desde el que abordó nuevamente el Papa Móvil para ir a la Basílica de la Virgen de Cacupé, donde ofició una misa en la que dedicó su homilía a la mujer paraguaya. De ahí volvió a Asunción, donde hizo una visita sorpresa al padre Aldo Trento, y luego fue al León Condú, donde mantuvo un encuentro con la sociedad civil. También pasó a la Catedral de Asunción, donde llenó de logios a la infraestructura. Y como última actividad, aquel sábado se fue al Colegio Cristo Rey para la veneración del corazón de San Roque González de Santa Cruz. El domingo, último día, lo dejó para compartir con los pobladores del Bañado Norte. Sí, el Emilio estaba ahí, él cantó ahí. Además de oficiar una misa central multitudinaria y recordada por la cantidad de barro en el Parque Ñugasú, pero admirada por el altar de maíz y coco que había construido el artista Coqui Ruiz. Sí, hermoso el trabajo de Coqui. Y yo, ay, vos sabés que no me sale el lugar donde él estuvo cerca del seminario, que la calle se llama como esa casa donde se albergan a ellos. Y no, ay, no me sale la palabra. Cerca del seminario metropolitano, cruzándonos, todos nos fuimos caminando por las calles para ver si lo debíamos salir, entrar a algo. Sí lo vimos salir bien de lejos, pero porque había mucha gente. Fuimos con todos los nietos. Esa tarde estuvo hermosa, creo que fue un sábado a la tarde, que estuvo lindo, no llovía y nos fuimos todos. Ay, ¿cómo se llama ese lugar donde están todos los sacerdotes? Y él estuvo ahí durmiendo, se quedó ahí. ¿En la nunciatura? En la nunciatura. ¿Pero cómo se llama? Otra palabra, que la calle se llama así, como esa palabra, Dios mío. ¿Pero qué es un apellido o qué? No, no es un apellido. Pero el Papa ya está, ahora ya está mal el Papa. Muy diferente. Y Cártez, que lo visitó muchísimas veces a él. Cártez estuvo con el Papa muchísimas veces. Ah, acá. Y ya, él se iba a Roma acá. Pero si Cártez no puede salir. No, ahora no, en esa época sí. Estamos hablando hace siete años, ¿cuánto dijiste? Nueve años, claro, en esa época se iba. Hasta Marley se fue junto a él. Sí, mucho se fue. Marley Rodolfito. Y podría visitar a Argentina, dice, este año. No sé por qué él no quiso visitar a Argentina enseguida. Porque ya estuvo mucho tiempo ahí, algo así. Sí, sí, pero después luego Cristina fue junto a él. Sí, sí, sí. Ay, cómo es esa palabra, con B corta. No, es un Paraguay. Cerca del seminario está la calle, inclusive, donde él se quedó a dormir, todo, y de ahí salía y entraba. No es la nunciatura. No es así la palabra. Bueno, no importa. Ya va a aparecer. Me voy a ir hoy con el auto, voy a mirar y voy a... Y avisado en el grupo interno que tenemos en WhatsApp. ¿Que no están ellos? No. No, no existe, señor. Mentira, se va.